El sistema es una compañía que desarrolla productos de base tecnológica buscando cubrir necesidades que tienen nuestros clientes en sus distintos sectores de actuación. Nosotros principalmente trabajamos en dos sectores bien diferenciados además como son el sector de la minería y el sector de la logística industrial. En minería tenemos distintos sistemas como sistemas anticolisión tanto para palas como para camiones y vehículos auxiliares, sistemas de medición de vibraciones y otros agentes ocupacionales. Y en el sector de la logística industrial contamos también con diversos sistemas como sistemas de aseguramiento de la calidad del envío mediante la toma de fotos y vídeos de los distintos procesos para su posterior análisis así como sistemas de sensorialización industrial. Nuestra actividad internacional se centra sobre todo en Latinoamérica a día de hoy y en logística farmacéutica si no hemos centrado más en el mercado europeo. En el mercado europeo por la tipología y por la operativa que tienen al ser bastante similar a la operativa que tienen en España. Nosotros formamos parte del programa de consultoría en estrategia y acción internacional de Extenda en el que recibimos ayuda desde el punto de vista de marketing y estrategia internacional ayudándonos en puntos muy clave incluso colaborando con nosotros de forma totalmente altruista una vez terminado el programa. Entonces nuestra experiencia es muy positiva. Nuestro plan es ese, seguir creciendo, seguir sacando nuevos productos, seguir creando alianzas fuertes con Bañía y hacer de Torsa una empresa que cada vez esté más presente en mercados internacionales.